No me van a creer el dato que les traigo hoy. Bueno, ya lo adivinaron porque estoy repleta de limones, pero lo mejor es el precio que ya se los voy a contar. Y vamos a saludar a Gabriel. Hola, hola. Bodega 5A, Lo Valledor, los mejores limones de Chile. Oye, lo mejor de todo es el precio que está el limón. Sí, pues cuando haya un... Invite a la gente. En esta época vale 1.500 pesos la malla de limón, que es el precalibre. La malla de limón, o sea, vení para acá. Esto es una malla de limón. ¿Cuántos kilos son? 8 kilos. Ay, no me la puedo. Maravilloso, entonces ya lo saben, aquí en Lo Valledor, limones, un montón a un precio único, porque yo he oído que la malla a veces está en 30.000 pesos. Un dato, el limón, un antioxidante maravilloso. En la mañana un vaso de agua con un chorrito de limón y un poquito de ralladura de limón, te mantiene así como yo, joven para toda la vida. Tengo 63, ¿y tú? Yo 50.